¡Señores! ¡Señores! ¡Fuerta! 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 ¡Señor Lulito! ¡Ahí está abajo! ¡Ahí lo llevo! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Adiós, extremo, 20 y comienza! ¡Dustínctanos las películas! ¡Hanari! El último es para la Virgencita de Guadalupe Y para usted, gente bonita, que ya nos acompaña, sí, señora Está rebotando el Vidal Ámbrico, vámonos Le bajamos poquito, ingeniero, le bajamos poquito, gallo El aplauso a todos, por ahí al presidente también Guadalupe Ramírez Reyes De cariño, de parte del señor presidente Guadalupe Ramírez Reyes Le da la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que se da cita hoy A este gran espectáculo Y ahí le van los fuertes Me llores, amables amigos, prepárense a vivir la máxima emoción del jaripeo Todos, 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 todos Los fuertes pequeños guerreros de Moacaná y la Michoacana ¡Muchoacán, compañeros! ¡Muchoacán, México! Al Miguel, la estatua de Oaxaca, regálenle fuerte el aplauso, Michoacán, regálenle, regálenle lo que se sienta, verá nomás, que se sienta. Y señoras y señores, hay dos payasos sensacionales, ¿dónde anda mi amigo Chispa? De los mejores payasos en la comicidad, véngase, desde Estados Unidos, mi amigo, con sangre, de Adéa de Nayarit. ¿Dónde está mi amigo? El famosísimo Pecas, regálenle fuerte el aplauso a este gran payaso sensacional, ahí está. ¡Mien nomás, amigo Ferra, amigo Alex, viene el amo y se... ...entretención para la familia, las jóvenes y los niños, Ludovico. Los Transformers de Rancho Barriga. El nombre sea de Dios y de la Virgencita de Guadalupe, el señor Ariel Barriga. ...el chofer Transformer, mi amigo Carlos Rivera, mi amigo Hugo Rivera, sí señor. Mi compa El Bota, si uno de los mejores caporales que tiene México, mi compa Mario Lamona. Regálenle fuerte el aplauso, regáleselo al equipo de trabajo, sí señor, ingeniero, súbale. ¿Cómo quedó la lista mi amigo Alex, mi amigo Ferra? Genieta, escuchas tu nombre y levantas el sombrero. ...toro desobediente de San Pedro. En el número tres viene un toro que se llama Pokémon. ...que les pasaba... ...de casa, fuerte el aplauso. ...y en el casillero número seis, en el jalapeño, repite, Indio de Cinsulza. Cuarto el aplauso. ...y hubo cuándo un toro hermoso. ...Presidente Guadalupe Ramírez Reyes Lupillo. ¡Como viejón! ...ahí está, mira nomás el saludito, muchísimas gracias. En nombre del señor Ariel Barriga, muchísimas gracias. Regálenle otro fuerte aplauso, no se agachan. Regálenle otro fuerte aplauso al amigo Guadalupe, regáleselo al amigo Lupeño. Mira nomás. Eso, ni qué bonito, ingeniero de audio. Hoy en nombre del señor del rescate, vigencita de Guadalupe. Y nuestros brazos no soporten más el chicoteo del último reparo. Y tú, señor, nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Y nos digas, dale puerta, fuera capas, vengan los cabezales, mis valientes, que es un montanado por buen ayer, mi hijo. ¡Amén, amén, amén! ¡Que viva Cinsulza! ¡Que viva Cinsulza! ¡Que viva Cinsulza! ¡Por ahí ya traen el toro, así que saludotes! ¡Creo que no, creo que no, aún no! Así que muchachos, por ahí, déjenme acá un cuarto. ¡Ay, gracias a la gente que nos va mandando refrescos y sandías para crudas! ¡Haz de bastos! Tuvo premio, muchachos. ¡Haz de bastos! ¡Ok! ¡Vamos, balada! ¡No hay que ver la primera! Hay que verlo para creerlo El viniente lo ve Cuarta Nunca muerde hacia el lugar Aquí está este toro, corre el palo hacia adelante Juanito lo aguanta, lo soporta, lo tolera Nunca le pierde la disipulidad a la cabeza del toro Y empieza el cambio de vuelta No te vayas Juanito, pelea, lucha, aguanta y soporta Y huella queda, huella queda y apesta el triunfo Si huele, acaba y apesta el triunfo Este toro sigue parado, cuidado a él, cuidado a él Ahí está Juanito, calla en toda la mesa, calla en toda la mesa Lo que pasa después es victoria decretada por aquí Juanito y uno tuvo problemas Venga Juanito, venga Juanito Con el aplauso de ustedes y señores La diágnita de la banda Que hoy en día estarás paseando La diágnita de la banda ¡Venga Juanito, vengan! ¡Venga Juanito, vengan! ¡Venga Juanito, vengan! ¡Venga Juanito, vengan! ¡Vamos, voló, voló! ¡Quítaselo! 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 Venga la diana muchachos de la banda porque esto no se da en maceta. ¡Régale! La gente de Sinsunzan, señores, el señor del rescate hoy está de fiesta. ¡Vámonos banda! ¡Arránquese! ¡Eh, hey! ¡Listo! ¡Atención a la salida! ¡Fuelto! ¡Ya, señores! ¡Venga a la escuela, amigo! ¡Busquen plenar! ¡Llegálenme en el aplauso! ¡Una escuela que va afuera! ¡De lado derecho! ¡De lado derecho se puede, se puede! ¡Y se baje en el panel! ¡Nunca entró la escuela! Levanta a las siete de oros. Ahí está, gordito. ¿Cómo que la repitas? Eso que la repitas, pues aquí la estás vendiendo. ¿Por qué vas a repetirla? Oye, hay que respetar. Vamos a prenderla, vamos a prenderla, vamos a prenderla y dice, cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno. Y tiene vuelta, tiene vuelta, está revienta. Está bien hasta los ganadores y vamos. Ya empieza la vuelta y está ahí por la onda. Cuántos veces, no te vayas, no te vayas. ¡No te vayas! 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 ¡El cabiezo lo está vendiendo! ¡El cabiezo no defrauda sin tuza! ¡Este es el volar y se los transforme! ¡Ya lo se hundió! ¡Ya lo se hundió! ¡Ya lo se hundió! ¡El cabiezo lo tengo ajado! ¡El cabiezo lo tengo ajado! ¡Con el aplauso de ustedes! ¡Se bajó el cabiezo! ¡Ahora de cuantos! ¡Ahora de cuantos! ¡Esobre todo viene! ¡Esobre todo viene! ¡No le tengas miedo! ¡No me estoy buscando compañeros! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Señores, señores de alerta! ¡Fuerta! 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 Lleva el cielo, llevo su recuerdo. Salón para el señor Juan Morales, que está escuchando por ahí en Pátzvaro, de parte de su nieta, con mucho cariño. Lleva el cielo, para el suelo, cuido. ¡No! ¡Enciende agua, bendita! ¡Moradito! ¡Moradito! Jugada grande, jugada espectacular. ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar! Aguanten los amigos de la banda, aguanten los. ¿Qué pasó, mi señor presidente? André, ahora sí, échense, compa. Regálenme un fuerte aplauso para Toro y Ginete. ¡Regáleselo! ¡Regáleselo, parejitos! ¡Insulta, mira nomás, qué chulada! ¡A este espectáculo tan chingón, sí, señor! Ahí está, mira nomás, el espectáculo. Y yo vuelvo allá a regalar. Ok. Dice el señor Ariel Barriga, ese jinete había sido vetado, porque se tardaba mucho en el cajón, hay que reconocerlo. Hoy hiciste un trabajo sensacional. Vuelve a las filas de Rancho Barriga, si usted quiere. ¡Regálesle un fuerte aplauso, adoradito! ¡Regáleselo! ¡Regáleselo, parejitos! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares, sí, señor! Aparte de su paga, son cien dólares. Usted dijo que le iba a dar quinientos de una vez. Ya se los dijo. ¿Ah? Ajá, en sus sueños, ¿sí? Doscientos. Ya te dio doscientos, sale. Aguantelos tantito, viejo. Después de premiar a los jinetes. Acá esos muchachos también traen guilletes. ¿De parte de quién? De Ciri, quinientos, del águila. ¡Órale! ¿Qué le están llevando? Eran los más. ¡Súbele! ¡Llega! ¡Mierda bohemia! ¡De Copa Taquillo! ¡Cuídale! ¡Mierda bohemia! ¡Mierda bohemia! Y soñalo trae herencia a su padre, don Rino Barriga. También señor ganadero que de este cielo lo cuida. Mi padre, buen líder y su gente que lo estiman. Pues, antes que nada le quiero agradecer por el espacio, mi copa Gallo. Y pues este pequeño corrido nació de un día que yo le hablé a mi copa Gallo y le dije, copa Gallo, a mí me gustaría componerle un corrido al patrón. No sea malito, pásenme sus datos, su biografía, lo que ha sido de él. Y mi copa Gallo, pues me hizo el favor. Me hizo el favor. Y pues de ahí nació esta composición de parte de aquí de su servidor. Ojalá que le haya gustado y pues estamos a la orden y estamos aquí para echarle todas las ganas, padrón. Compa, compa Pequeño, buen terreno y compa Gallo de Dalos, gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos, a toda la gente. Ya habíamos trabajado aquí con mi historia. Estoy muy agradecido por el presidente municipal, que es mi amigo desde hace muchos años. Muy agradecido por todos ustedes. Y la verdad, el día de hoy yo creo que es un buen jaripeo. Ha habido quedas, ha habido corrazos, de todo. Yo creo que ese es lo que es el verdadero jaripeo. Y pues muchísimas gracias. Este amigo es un compositor, es el acompañante Branda La Pegona. Hoy está calándose por su cuenta. Yo le deseo toda la suerte del mundo. Yo les pido, pues un aplauso para él, ¿no? Que le vaya bien, que le vaya bonito con su nueva banda. Buen compositor, sin sucia, por favor. Así es de que persiganse divirtiendo. Lo más importante, ¿no? Síganse cuidándolos. Saludos a todos y cuídense mucho del COVID. Arroz o más mole, señoras y señores. Vota la bohemia de mi amigo, el amigo Paquí. Qué bonito es Michoacán, la monarca te escogió para poner su santuario. Y ahora que orgullosa estoy para hablarle a tu primo. A los que viven, a los que viven de puerto. Puta porca se ha arrugado. Este es el Espíritu del Mare. Y mientras están problemas. El problema, son problemas. 18 años, ya lo vieron torear los toros. Próximamente, este año que viene, se va con una ganadería muy importante de Michoacán. Se va a la gira de Estados Unidos. Ahorita vamos a pasar a sus lugares a que nos regalen la monedita. También nosotros tenemos que llevar algo a casa. ¿Dónde, señor presidente? Señor presidente. Ahorita vamos a dar a los payasos porque tenemos un mal dolorón. El orgullo michoacano y dale, Sino Juárez. Ahí estamos. Así que llegamos a la música, lo llevamos de adelante. Tenemos saludos al señor Ariel Barriga. Un gustazo saludarle como nuevo. ¡Ahorita vamos a dar a los payasos! ¡Ahorita vamos a dar a los payasos! ¡Acaí no va el cinete! ¡Acaí! Ampirito Daniel de San Simón, ustedes no ponen de pie. Así lo marca Dios, así lo marca la belleza. Vamos a formar parte de las filas de Rancho Barriga. En esta gira, sí señor, ahí está, allá en Estados Unidos. Mi amigo Pecas, que Diosito te bendiga y que todo el público reconozca tu trabajo. Próximamente, señor Ariel Barriga, ese payaso de choque estará allá en Estados Unidos. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso, mi gente de Michoacán. ¡Regálele fuerte aplauso! ¡Regáleselo! Todo el éxito del mundo va a recorrer Las Vegas, Houston, Chicago, Linoise. La gente de Nueva York, la gente de Florida. ¡Véngase, señor Ariel Barriga! ¡Véngase! Amigos de Cinsulsa, se está preparando. ¡Ya viene Pequeño Gran Guerrero! Y ya viene el de allá de San Miguel hasta Trabajaca. ¡Ya nomás ese payaso sensacional a través de las cámaras de allá en Estados Unidos, a través de la página. Próximamente, toda la gira con Rancho Barriga, mi amigo, el Pecas, de los mejores payasos de choque. A ver, yo sé que tienen ganas de sacar el celular, de prender el fly. Muchachos, algo de lo que viene haciendo un servidor en todas las plazas de México, en los lugares que me he presentado. ¡Prenda el fly del celular! Esta luz, he puesto la luz de la esperanza, lo hemos prendido allá en Tepetlispa, así. ¡Prendale el fly del celular! Que se vea bonito, Cinsulsa, Michoacán, es el honor. Y si algún día le preguntan quién fue el que vino a prenderlo, díganlo. ¿No es humilde de todo su amigo Gallo de Hidalgo, el de allá? ¡Sí, señor del pueblito de Tellez! ¡Prendale! ¡Prendale el celular, qué bonito! Gracias, Cinsulsa. No le apague. No le apague porque esta monta se la vamos a dedicar a todos los seres que se nos adelantaron en el camino. Al señor Trino Barriga, allá en el cielo. ¡Vámonos! Ya nomás, hasta allá arriba. Allá, mi señor esposa, que nos está viendo también allá en el cielo. A toda la gente bonita que se adelantó. ¡Vean nomás qué chingón se ve! ¡Mira, amigos de la banda Siragüen, qué bonito! ¡Hombre, una chulada, mire nomás! ¡Mire nomás, qué chulada! Se vale grabar, yo también. Se vale grabar. Se ve bien, se ve bien hermoso. ¡Viene la ola, viene la ola, viene la ola! ¡Viene la ola, viene la ola, viene la ola, viene la ola! ¡Viene la ola, viene la ola! ¡Sigue la banda, sigue la banda, la ola! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Viene la ola! ¡Viene la ola, cuando le dije que me quedo en esta tierra divina! ¡Vaya jugada grande! ¡Vaya jugada grande! ¡Vaya jugada grande! ¡Aire va! ¡Aire va! ¡Aire va! ¡Aire va! ¡Vaya jugada grande! ¡Se fue! ¡Se fue! Señor Ariel Barriga desde Florida, Estados Unidos, ven a ustedes. ¡Regálenle fuerte el aplauso! ¡Regáleselo! ¡Regáleselo! Esas que vuelen a triunfo pequeño. ¡Venga la diana, amigos de banda sinagüe! ¡Qué chingona! Dice el señor Ariel Barriga que normalmente nada más premiamos las quedas. Pero si el público quiere que le demos premio, y también que diga el señor presidente municipal, ¡a ver el aplauso que quiere que le demos premio, pequeño Gran Guerrero! ¡Ni modo, Ariel! El público manda, pero no escuché, no escuché el aplauso parejito. ¡Tiene que damos premio! ¡Ni modo! Ahí está el premio del señor ganadero. Y es que hay un problema grande. El señor Ariel Barriga tiene un problema grande, amigo Luis. A ese hombre le gustan puros verdes, puro dolarito. Este cobre en verdes, ahí está. De los verdecitos, sí señor. Uno, dos. Vean nomás, qué chulada. Y tres billetes de los verdes. Por eso viene. Y así se... ¡A otro más! ¡Échale! Y échale otro. ¡Ya! ¡A los sí! ¡Vamos! ¡Échale otro! ¿Le está doliendo echarle, señor Ariel? No. Pues duele a otro. Pues échale hasta que le duela. ¡Regálale un fuerte aplauso al señor Ariel Barriga! ¡Regálese! ¡Regálese lo parejito! Verde tras verde. Sí señor, así se premia. Viene un toro de regalo de parte del señor Ariel Barriga. Viene un toro de regalo. Muchachos de La Habana. ¡Táigase las frías, oigan! 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 yo lo soy lo más fuerte Viquillía bonita Viquillía bonita Al fallar Tomás vuelvo de Chicago entre seca y seca el Aguaque y Aguililla Aguilus Cayo son fijo Gracias por ver el video.